Teba se ha convertido en los últimos años en un lugar de encuentro para los aficionados al parapente y a los deportes de aventura. Debido a las condiciones de clima, por el fuerte viento que sopla durante todo el año y a la orografía de la zona, muy llana y con colinas de escasa altura, los amantes de esta disciplina aérea están de enhorabuena cuando se acercan por Teba. El municipio también se ha adaptado a este tipo de turismo de naturaleza. El parapente es un tema que tenía bastante demanda en Teba. Había muchísimos visitantes que veían que Teba, que el no tener Teba una pista de parapente, una pista de despegue de parapente, era una carencia bastante importante. Entonces, a través de fondos europeos, con el consorcio de Guadalteba y el ayuntamiento de Teba, pues se puso en marcha a partir del año 2006, si no recuerdo mal, se puso en marcha el proyecto de la pista de parapente. La pista de parapente es una de las más grandes que hay por la zona. También con el inicio de la pista se puso en marcha una escuela de parapente, porque ya no solo se trataba de situar, de coger un sitio físico para la práctica de ese deporte, sino también formar a nuevos aficionados. Arraigó bastante bien aquí en Teba, de hecho hay muchísimos aficionados que suelen saltar y suelen usar la pista. Y no solo eso, sino que crea ya un poco, ya forma parte del paisaje el estar visitando Teba y que se te cruce alguna persona por la vista que tengas en ese momento, el castillo o bien de la zona del pueblo, y se te cruce en ese momento alguien practicando ese deporte. La práctica del parapente es un pilar más de la industria turística que Teba quiere impulsar en su localidad y en toda la comarca. Con esta disciplina la acogida a aficionados de todos los puntos de España es constante. Se dibuja un paisaje diferente y se abren posibilidades para organizar campeonatos y jornadas de exhibición. Teba tiene la característica especial de al estar embutida prácticamente entre cuatro montañas, entre cuatro relieves, pues la verdad es que la práctica de este deporte se hace muy agradable en Teba. Obviamente hay días que los que físicamente por las condiciones climatológicas no se puede practicar ese deporte, pero aproximadamente el 90% de los días en los que se puede, Teba es el lugar idóneo. Los que se lanzan al mundo del parapente y visitan Teba para disfrutar de su deporte favorito con paisajes de ensueño, también descubren en el propio municipio un lugar ideal para complementar las grandes condiciones que existen para la práctica de esta disciplina. El aficionado al parapente se queda prendado por el viento que le mece por los cielos tebeños, pero también por el carácter hospitalario de sus vecinos y los demás atractivos y servicios turísticos del lugar. Vienen bastantes grupos de gente, eso repercute, principalmente repercute en el pueblo, porque los visitantes que vengan a practicar ese deporte ya no solo vienen por la mañana y saltan y se van, sino que ya se quedan a comer, ya dan una vuelta por el pueblo, ya se integra un poquito más en lo que es el paso de la calle, ya se integra un poquito más con el pueblo, se meten en el pueblo. Desde Teba se puede ver toda la vega del Guadalteba, el pantano del chorro, así que disfruta de vistas estupendas y únicas. Sin duda, la práctica del parapente es el broche perfecto para terminar la visita a Teba. Tener la oportunidad de surcar los cielos y disfrutar de vistas y paisajes de auténtico privilegio no está al alcance de cualquier municipio. Teba te enamora desde el aire y desde tierra. El Castillo de la Estrella, como claro exponente de la ruta turística y cultural por Teba, igual que nos dio la bienvenida, nos despide con su silueta inconfundible. Por nuestra parte, será hasta la siguiente ocasión, desde otra joya de nuestra maravillosa e insuperable corona turística, que es Andalucía. El vestíbulo, impresionante. Los pasillos, invitan a recorrerlos. El salón, muy acogedor. La piscina, inmensa. La cocina, una maravilla. El cuarto de los niños, más que luminoso. Y la buhardilla, vaya vistas. Andalucía es tu casa. ¿Conoces todos sus rincones? Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía. El ar broeta. Claria-Dalucía. La conocía que llega el dolor. Ya blue aquí, ven cá. Veamos. He un amigo. Ser一 morto a lo упravo. You know. Con ell. You know. Y así yang me digas. Gracias por ver el video